múltiples manifestaciones en todo el territorio nacional y es precisamente sobre este movimiento que ha emprendido los sectores salud y educación que vamos a iniciar informando este día. Pero antes les hablamos acerca de Tigo y es que ustedes pueden sintonizar su nuevo canal de deportes Tigo Sports incluido en su cable Tigo sin un costo adicional. Contrátalo marcando al veintidós cuarenta y tres cero cero diez y descarga la aplicación Tigo Sports, su nuevo canal de los deportes. Ahora les hablamos en detalle acerca de estas protestas de la Plataforma de Salud y Educación que han comenzado dándose como una huelga general y la disposición son las tomas de carreteras en todo el país. Han dicho que no se sentarán al diálogo sino derogan los PCM o que dan paso a que se hayan creado y la habilitación y el trabajo que desarrollan las comisiones interventoras de los sectores salud y educación. Muchas gracias. El doctor Rafael Reyes nos acompaña en esta movilización del Colegio Médico de Honduras hoy junto a la dirigencia y maestros. Siguen esta pues convocatoria para hoy para decirle nuevamente al gobierno de la república de exigencia es la derogación de estos decretos. Así es, el día de hoy una vez más estamos aquí junto a los maestros y junto al pueblo porque ya es necesario, es necesario de que sigamos nosotros manifestándolos porque esa es la única arma que tenemos para poderle decir a este gobierno que realmente nosotros como hondureños nos merecemos mejores cosas. Necesitamos que estos decretos que son lesivos, que sabemos bien lo que llevan al final, es más que todo un daño irreparable a la población que es a la que nos debemos. Ya basta de seguir afectando a nuestra población, es necesario que todos tomemos conciencia en esto, ya exito yo a los demás compañeros que dejemos esa zona de confort que debemos manifestarlo porque cuando nos afectan a nosotros, afectan al pueblo en general y es necesario seguir adelante. Doctor, cuando dice el gobierno que no hay ningún artículo en estos decretos que hable de privatización del sector educativo y salud, ¿qué les puede responder ustedes como médicos? Yo siento que realmente ellos manifiestan de que no existen lesiones en particular, pero el trasfondo de todo esto es llevarnos y oriarnos al pueblo como tal a situaciones no deseables. En el fondo lo que se persigue es una privatización de los servicios de salud y nosotros ya estamos cansados de estarles recetando a nuestros pacientes, no hay. La gente tiene derecho a la salud y a la educación y creo que la salud es importante, la gente no tiene cómo poder pagar y accesar estos servicios y es potestad imperiosa del gobierno de la república suplir estas necesidades. Planes Pospago de Tigo, disfrútanos con todo, con todo lo que te apasiona, con toda la libertad, con todo lo que te mueve, porque conectarse en todo momento es sencillo con los nuevos planes Pospago de Tigo. Por sólo 24.99 dólares al mes, tienes más de todo, 5 gigas de internet, llamadas, WhatsApp, chat y Facebook ilimitados. Además tu Plan Pospago de Tigo incluye un smartphone Huawei G6 2019 para que siempre estés conectado. Adquiere ya tu Plan Pospago de Tigo. Tigo, en todo lo que te mueve. A través de Canal 6 le hemos brindado una cobertura amplia, todas estas protestas que se han registrado en el país, Tocuacolón, Olancho, La Ceiba y distintos territorios del país. El periodista Román Paz ha brindado un reporte precisamente desde Villanueva Cortés, donde los maestros y también médicos se han sumado, han sido parte y más sectores han sido parte también de estas protestas que se registran en el país. Cabe mencionar que ellos fueron desalojados, sin embargo, ya se encuentran también en otro lugar, acerca de Villanueva Cortés, para continuar con esta protesta, porque han manifestado que no van a cesar hasta que no haya un diálogo. Veamos el reporte a continuación con el periodista Román Paz. Para nuestros televidentes de Canal 6, les informamos que ya se está habilitando lo que es el pacto, en lo que es frente a la colonia Reyes Caballero, aquí en Villanueva Cortés. Ya estamos viendo que hay vehículos que están pasando, sin embargo, los docentes que estaban aquí presentes se movilizaron hacia lo que es el semáparo principal de Villanueva Cortés, donde estarán haciendo un plantón y estarán continuando las exigencias que ellos tienen. Aquí solo podemos observar que están los productos de la quema de llantas y hay un poste aún que está sobre el pavimento. Hay algunos vehículos que están intentando pasar, todavía hay piedras en el mismo, sin embargo, ya está habilitado el paso por este sector y los maestros estarán en un plantón, lo que es el semáforo principal de Villanueva Cortés, continuando con las exigencias que ellos mantienen. Les informamos a nuestros televidentes que ya está habilitado el paso por estos momentos, solo hay una pequeña espera porque está en ese plantón de maestros en el semáforo principal de Villanueva y continuará. Y no sabemos si pues están enviando elementos policiales para desalojarlos del sector, sin embargo, los maestros han indicado que ellos estarán por pocas horas, pero siempre exigiendo su situación de que droguen estos artículos que según ellos violentan la ley educativa en nuestro país. Con la ponen cámaras, mi compañero Héctor Benjíbar les ha informado Román Paz, Noticias. Ahí estaba completamente en vivo nuestro compañero Román Paz, quien nos actualizaba acerca de la situación que se estaba viviendo en la carretera sea cinco a la altura del peaje de Yohua. Ahora les hablamos acerca de de todo, de todo para ahorrarles ofrece cientos de productos a costos accesibles que van desde nueve hasta noventa y nueve lempiras, además cuentan con una línea de productos 100% americanas. También les hablamos acerca de sus ubicaciones, están en Choluteca, Juticalpas, Danlí, Tegucigalpas, Iguatepeque, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. En este instante vamos a mostrarles un panorama de todo lo que se ha dado a nivel nacional, todos los movimientos que ha estado cubriendo Canal 6 de Punta a Punta. Así es, claro que sí, un importante papel también el de los corresponsales quienes están brindando una cobertura amplia precisamente a estas distintas movilizaciones que se han registrado. En este momento estamos viendo en pantalla las movilizaciones en Olancho. En Olancho, Yuli, que la asociación de enfermeros de esta zona del país se ha organizado y están en este momento dando algunas asambleas informativas, pues, ¿qué implica que haya una asamblea informativa en el sector salud de las distintas regiones de nuestro país? Pues, que van a estar funcionando a medio vapor. Algunas instituciones de salud atienden únicamente emergencias, pero no se atiende la consulta general, de manera que aquellas personas que de repente tienen algún problema de salud, que pretenden que sea atendido, se ve no atendido en estos momentos precisamente por esta situación. También en Ciguatepeque hay algunas protestas y especialmente estamos viendo que se están dando en las instituciones de salud. Claudio Unmanzor también envió su reporte desde Ciguatepeque. Ya siguen las manifestaciones, siguen las protestas, siguen las asambleas informativas para saber qué es, cuáles son las medidas que van a tomar en torno a esta situación. Realizan asambleas informativas en Ciguatepeque. Claro, también para estar al tanto de cuáles son las determinaciones que va a estar tomando el Colegio Médico de Honduras, que estamos viendo que en este momento están sumamente unidos y están partiendo de las directrices que está dando su presidenta Suyapa Figueroa en conjunto con todo el Colegio Médico las decisiones. El punto es ejercer presión para que así pues su petición de que se eliminen los PCM sea escuchada. Y Santa Bárbara, muchas personas se caracteriza precisamente por ser un departamento donde muchas personas están a favor de las protestas, están a favor de exigir sus derechos y muchas personas se aproximan a estas movilizaciones realizadas en el país. Estábamos viendo estas imágenes que nos compartió nuestro compañero Roger Hiraeta, maestros, alumnos y padres de familia en Quimistán Santa Bárbara se han movilizado hoy y lo han hecho pues para apoyar al sector educativo y de salud para que así sea el gobierno quien así pues actúe en pro de la petición que están haciendo y se acabe con este movimiento para lograr la estabilidad del país. Una medida de presión. Sí, claro que sí, pero también tenemos que presentarles lo que está pasando en la ceiba y es que como lo dijimos al principio, Yuli, este movimiento ha sido a nivel nacional, los maestros y también los médicos, enfermeros, están sumamente organizados en este punto. Así que veamos lo que nos preparó nuestro compañero Wilmer Montoya acerca de las manifestaciones que se han dado en esta zona del país. También había una toma en la carretera CA13 en el puente de Leán en Arizona, Atlántida. Adelante, Wilmer Montoya. Gracias, compañeros. Nuevamente en el puente de Anto tomado por los docentes, Franklin Padilla, quien es dirigente magisterial sobre esta nueva, pues, toma el día de hoy y que se está realizando aquí, Franklin. Buenos días y queremos agradecerles a ustedes como medios de comunicación desplegados aquí en la ciudad de la ceiba para que por su medio podamos decirle al señor presidente Juan Orlando Hernández que se siente con la dirigencia magisterial, que se siente con la dirigencia del colegio médico, que no estamos en contra de su gobierno, estamos en contra de decretos que los ministros de las dos secretarías han incorporado y que le han dado vida al espectro de lo que significa dejar la puerta o la ventana o la posibilidad de atentar contra la estabilidad laboral de ambos sectores. Señor presidente, estamos de acuerdo en construir un modelo educativo y un modelo de salud que resuelva la problemática para que toda nuestra población pueda recibir estos dos grandes beneficios. Derogue los dos decretos, derogue los decretos PCM y demuéstrele al magisterio, al pueblo para el cual usted representa el poder del estado que no tiene nada de lesivo. ¿Qué tienen ustedes en contra? Porque escuché unas declaraciones suyas en horas de la mañana del que fue asesor presidencial. ¿Qué es lo que está? Bueno, nosotros decimos y le pedimos y le exigimos y le demandamos al señor Barmin Ponce que presente los nombres, que diga supuestos, no diga que son culpables, que diga supuestos los nombres de esas personas que son dirigentes y que están siendo investigados. Aquí los maestros no vamos a apañar ningún tipo de malversación de recursos de las organizaciones magisteriales, pero usted demuestre, demuestre con nombres para que pueda ser creíble, porque hasta este momento lo que usted está haciendo ver ante la población es que está plegado, está recibiendo un salario y por el tal usted está dando nombres para empañar la lucha y la lucha no es por compañeros que tengan tan lindados contra la ley. Correcto, gracias. Franklin Padilla, dirigente del Corpro Suma aquí en la Ceiba Atlántida, dándonos estas declaraciones también en contra de Marvin Ponce, lo que ha ocurrido sobre unas declaraciones que ha vertido. Este es mi contacto desde el Puente de Anto de la Ceiba Atlántida, les informó Wilmer Montoya. Para mamá con amor desde Florida o California. Denuncias 96 96 0 0 0 7 videos 96 96 0 0 0 7 noticias de tu comunidad 96 96 0 0 0 7 tu whatsapp canal 6 96 96 0 0 0 0 7 no se trata solo de informar, hay que formar valores, difundir la verdad, hacer periodismo con responsabilidad y ética. En Noticias Noticéis, nuestro equipo hace la diferencia en cada cobertura informativa. Estamos convencidos que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Noticias Noticéis, informando veinticuatro siete. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. Veinticinco cincuenta cincuenta cero nueve, la línea caliente de canal seis, donde su voz sí se escucha. Nuestro whatsapp de canal seis internacional, infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos, noventa y seis, noventa y seis, cero, 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 siete, noventa y seis, noventa y seis, cero, 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 siete. Noticias, noticéis, cobertura a las veinticuatro horas. No se trata solo de informar Hay que formar valor Difundir la verdad Hacer periodismo Con responsabilidad Y ética En Noticias Noticé Nuestro equipo Hace la diferencia En cada cobertura informativa Estamos convencidos Que el periodismo Es el mejor oficio del mundo Noticias Noticé Informando Veinticuatro siete Porque hay denuncias Que no se deben callar Y llamadas Que no pueden esperar Veinticinco cincuenta Cincuenta cero nueve La línea caliente De Canal seis Donde su voz Si se escucha Nuestro Whatsapp De Canal seis Internacional Infórmanos De lo que está ocurriendo Denuncias Fotografías Videos Noventa y seis Noventa y seis Cero 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 siete La voz del pueblo Whatsapp De Canal seis Internacional Noventa y seis Noventa y seis Cero 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 siete Noticias Noticé Cobertura Las veinticuatro horas Denuncias Noventa y seis Noventa y seis Cero 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 siete Videos Noventa y seis Noventa y seis Cero 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 siete Noticias de tu comunidad Noventa y seis Noventa y seis Cero 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 siete No se trata solo de informar Hay que formar valores Difundir la verdad Hacer periodismo Con responsabilidad Y ética En Noticias Noticé Nuestro equipo Hace la diferencia En cada cobertura informativa Estamos convencidos Que el periodismo Es el mejor oficio Del mundo Noticias Noticé Informando Seis Meridiano Tenemos las doce y veinte También invitarlos A que sean parte De nuestro Facebook Live Porque estamos en vivo Y en directo Con toda la cobertura De las distintas protestas Que se han registrado En el país Así que usted Manténganse pendiente De todos los noticieros De este medio de comunicación Para que se informe De las protestas Que se registran En el país En ese momento El periodista Daniel Urraco Se encuentra Desde la capital Del país Y nos brinda Un reporte Sobre las manifestaciones Que se están realizando Por parte del sector Salud y educación Adelante Daniel Adelante Adelante A la comisión Y que habrá un diálogo Están reunidos Nosotros también Ellos dicen que van a empezar a sancionar, si no lo dijimos ya rato nosotros esto. Ya no dijimos, juega la pretensión de esta gente, que es despedir los entes, despedir médicos, intimidarnos, suspendernos nuestros salarios, porque esa es la orden que dejó el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que son, son vendepatrias, enemigos del pueblo hondureño, mandaderos de los organismos internacionales. Nosotros decimos, vamos a estar en las calles, las calles les pertenecen al pueblo hondureño. No los van a sacar de las calles, y sencillamente haremos lo que tengamos que hacer para defender la educación pública, y la educación y el sistema de salud. Muchas gracias al profesor Luis Sosa, quien es uno de los dirigentes del PUCEN, quienes se mantienen con la lucha aquí frente al Hotel Capitalista, donde se encontraba esta comisión para la transformación de la salud y la educación. Esta es mi forma, esta hora del mediodía, por el momento, se torna pacífica la protesta. Aquí estamos en el Boulevard Juan Pablo II, uno de los hoteles capitalinos de este boulevard. Por el momento, informarles que la protesta se torna pacífica, pero no se descarta hasta el momento de que más adelante puedan haber acciones violentas o enfrentamientos entre policías y manifestantes. Este es mi informe de esta hora del mediodía, retornamos con ustedes, sesión principales. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Daniel Urraco, que desde la capital nos estaba dando una actualización de lo que está ocurriendo en esta zona del país, donde sabemos que el movimiento es aún mayor, se siente más y congrega a mayor cantidad de profesionales que hoy están exigiendo al gobierno una acción pronta, porque lo único que han pedido es que deroguen los PCM que dan vida a las dos comisiones interventoras de educación y salud, que una vez haciendo esto y dando este paso, ellos se van a sentar a dialogar y van a ayudar a construir esa reestructuración que se desea dentro de los sectores que está buscando el gobierno y según lo que ellos manifiestan, también es lo que ellos quieren en estos momentos. Pero bueno, vamos a mostrarles lo que está pasando a la altura de la carretera CA4, pero tenemos que decirles que aquí somos expertos en complacerlos con nuestra programación, pero que de mantenimiento de autos no sabemos mucho, es por eso que a la hora de elegir confiamos en mantenimiento de nuestros vehículos a un experto automotriz que usa repuestos con calidad garantizada, super repuestos donde compran los expertos. Les presentamos, gracias a ellos, nuestra noticia de impacto, que tiene que ver con el inicio del juicio oral y público para determinar si se va a dar o no la extradición del exalcalde de Lloro Arnaldo Urbina, al cual se le acusa de 126 delitos de malversación de caudales públicos, entre otros. Nuestra compañera Lili Valladares nos va a estar ampliando acerca de esta situación porque ya ha iniciado este juicio, se van a ver las pruebas de parte de las dos partes precisamente para ver qué va a pasar con él, con el exalcalde de Lloro, si es necesario o si se va a dar o no su extradición. Adelante, Lili Valladares. Super repuestos, donde compran los expertos que cuidan el motor de su vehículo. Presenta la noticia de impacto. Gracias compañeros, señores principales, el abogado Roberto Talavera me acompaña, él es el defensor privado del exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina, quien hoy inicia su juicio oral y público en los juzgados en materia de corrupción. Abogado, ¿de qué se le está acusando? En este caso al señor Arnaldo Urbina, gracias por atender. En este caso se le acusa de 124 delitos de malversación de caudales públicos y 67 de abuso de autoridad. Sin embargo, es necesario recalcar que al alcalde en sus funciones no se le hizo antejuicio requerido por el artículo 28 de la ley de municipalidades, que tiene el trato especial para los alcaldes, motivo por el cual se presentará en su momento la anulidad respectiva, a fin de que el tribunal de sentencia decida si continúa este proceso en perjuicio de mi defendido. ¿Esto fue cuando él fugía, como Edil, en ese entonces, abogado? Es que el propio Ministerio Público solicitó que se le suspendiera del cargo hasta audiencia inicial, ratificando que él continuara con su cargo de alcalde, motivo por el cual se le tenía que presentar antejuicio porque los delitos imputados están relacionados con su gestión como alcalde. ¿Cuántos días podría durar este juicio, abogado, tomando en cuenta que hay bastante carga probatoria de ambas partes? Estamos convocados para esta semana completa para evacuar el juicio oral y público, sin embargo, siempre a la hora del desarrollo del mismo se va a ser necesario que las sesiones se amplíen. Muchísimas gracias, abogado Roberto Talavera, defensor privado del exalcalde de Lloro, Arnardo Urbini. Vamos a estar pendientes de todo este desarrollo del juicio y de las pruebas igual que ambos presentes, tanto la defensa privada como el ente acusador, en este caso el Ministerio Público. Junto a Javier López regresamos a los estudios. Es difícil saber dónde puede estar Luis. Él anda de acá para allá. Se conoce todas las rutas y es siempre el guía de sus amigos. Luis es experto en descubrir lugares, pero sabe un poco del cuidado de su carro. Por eso, confía en mantenimiento de su auto a un experto automotriz que utiliza repuestos con calidad garantizada. Super Repuestos, donde compran los expertos. Super Repuestos, donde compran los expertos que cuidan el motor de su vehículo. Presentó la noticia de impacto. Maestros y médicos de Honduras, el paro es sin fundamento. No se trata solo de informar. Hay que formar valores, difundir la verdad, hacer periodismo con responsabilidad y ética. En Noticias Noticéis, nuestro equipo hace la diferencia en cada cobertura informativa. Estamos convencidos que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Noticias Noticéis, informando 24-7. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 25-50-50-09, la línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional, infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos, 96-96-0007, la voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional, 96-96-0007. Noticias Noticéis, cobertura a las 24 horas. Denuncias, 96-96-0007, videos, 96-96-0007, noticias de tu comunidad, 96-96-0007. Tu WhatsApp de Canal 6, 96-96-0007. No se trata solo de informar, hay que formar valores, difundir la verdad, hacer periodismo, con responsabilidad y ética. En Noticias Noticéis, nuestro equipo hace la diferencia en cada cobertura informativa. Estamos convencidos que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Noticias Noticéis, informando 24-7. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 25-50-50-09, la línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional, infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos, 96-96-0007, la voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional, 96-96-0007. Noticias Noticéis, cobertura a las 24 horas. Denuncias, 96-96-0007. Videos, 96-96-0007. Noticias de tu comunidad, 96-96-0007. Tu WhatsApp de Canal 6, 96-96-0007. No se trata solo de informar. Hay que formar valores. Difundir la verdad. Hacer periodismo. Con responsabilidad y ética. En Noticias Noticéis, nuestro equipo hace la diferencia en cada cobertura informativa. Estamos convencidos que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Noticias Noticéis, informando 24-7. Porque hay denuncias que no se deben callar. Y llamadas que no pueden esperar. 25-50-50-09. La línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional, infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos, 96-96-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional, 96-96-0007. Noticias Noticéis, cobertura a las 20. Compartes tus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Presenta El Estado del Tiempo. Muy buenas tardes, amigos televidentes que disfrutan Noticéis Meridiano. Les saluda Yulis Hernández. Y en este inicio de semana, conocemos el reporte del tiempo para las próximas horas. Empezamos con un clima muy agradable en la mayor parte del país. Leve descenso en la temperatura. Experimentamos durante el fin de semana. Y esta semana comenzarían a reponerse las condiciones del tiempo. Hay bastante actividad, por cierto, que se desplaza por la zona intertropical de convergencia. Actividad entre el Mar Caribe, también entre el Océano Pacífico. Y que está transportando mucha actividad al territorio hondureño. Ojo, hay que tener mucha precaución a toda la actividad que se desplace por la zona intertropical de convergencia. Ya que a partir de todas estas actividades que vemos desplazándose muy cerca del territorio hondureño. Es cuando se comienzan a generar ciclones tropicales. Estaremos pendientes a cualquier cambio en cuanto al clima. Mientras tanto, la nubosidad que impera en el territorio hondureño es abundante. Ingresa actividad por parte de la región oriental del país. Donde hasta el momento en esta zona se mantienen condiciones de cielo muy nublado. Mientras que en el resto del territorio nacional condiciones de cielo parcialmente nublado a muy nublado. Se podrían registrar algunos porcentajes de precipitaciones. Y las regiones donde se presentarían, más que todo, serían, gracias a Dios, es parte del departamento de Olancho, zona de, el departamento de Colón, posiblemente también abarque la zona litoral atlántica y sur del país. Vamos a conocer las temperaturas para este día. Y en la zona centro, 31 grados centígrados la máxima, condiciones de cielo nublado. Zona sur, 31 grados centígrados la temperatura. También condiciones de cielo muy nublado. Y para la zona norte, 26 grados centígrados la temperatura. También acompañados de cielos muy nublados. Nos desplazamos ahora hasta la zona occidental, posibles porcentajes de precipitación. Una máxima que ha descendido hasta los 24 grados centígrados. La zona oriental se pronostican precipitaciones con una máxima de 28 grados centígrados por la concentración de actividad que tenemos en esa zona del país. Y en la zona insular, pues nada más condiciones estables y cielos parcialmente nublados. Este es el reporte del tiempo para este día. Presentado ustedes gracias a Cuanti. Si comparten sus momentos con Cuanti, los disfrutarán mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Les saludó Yulis Hernández. Pasen un feliz día. Si comparten sus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Presentó el Estado del Tiempo. Muchas gracias, Yulis Hernández, por el reporte del clima. Y llegó el momento de mostrarle a usted nuestra noticia de salud. Y es que representantes de este sector brindaron un reporte acerca de las asambleas informativas que paralizan la asistencia médica. Nuestra noticia de salud. A continuación con el periodista Claudio Omanzo. Por salud, pasión por la vida, presenta el segmento de salud. Continuamos nosotros, todavía estamos en asamblea, ¿verdad? Informativas, que eso lo tenemos hace dos semanas, esperando la derogación de lo que hemos estado solicitando en el Congreso Nacional, ¿verdad? Del PC 26 y 27 del 2018. Y estamos esperando ver qué tipo de respuestas nos están dando. Hoy, el día de hoy, se han unido las enfermeras también, auxiliares, a través de sus tres turnos, turno A, turno B y turno C, para podernos apoyar en esta lucha, que no es solo del Colegio Médico, sino que del Pueblo General. Doctora, ¿las emergencias, si no las están extendiendo? No, las emergencias, como hemos estado hablando, ya hace dos semanas se ha estado cubriendo. Tanto las emergencias, en sala de operaciones se ha estado cubriendo, lo que son los procedimientos quirúrgicos emergentes, en labor y parto hay cobertura y hay guardias de 24 horas por parte de los médicos en servicio social, que son los que he estado apoyando, con los médicos internos también. Por salud, pasión por la vida, presentó el segmento de salud. Les recordamos que solo sus remesas Atlántida, los premian al instante, pueden cobrarlas en los agentes Atlántida autorizados y ganar hasta 500 lempiras en el mismo momento. Son 700 mil lempiras los que están habilitados para ser entregados en premios. Banco Atlántida imagina, cree, triunfa. Ahora y gracias a ellos les presentamos nuestra noticia positiva y se basa en todo el desempeño, toda la jornada exitosa que se dio por cobertura de parte de Canal 6 a las actividades que se dieron en la ceiba, especialmente al desfile de carrozas y comparsas que tuvo lugar este pasado sábado en la Novia de Honduras. En el mes de mamá, tus remesas Atlántida te premian al instante. Cóbralas en los agentes Atlántida autorizados y gana hasta 500 lempiras al instante. Banco Atlántida imagina, cree, triunfa. Presenta la noticia positiva. Y como era de esperarse, la avenida San Isidro lució hermosa, llena de color y de alegría, especialmente por todas las actividades que se desarrollaron en el marco de este desfile de carrozas que incluyó un desfile hípico que también tuvo muchas hermosas carrozas. Aparte de toda la alegría que transmitían los ceibeños por estar de fiesta en su feria Isidra, Canal 6 les llevó a ustedes cada uno de los detalles, cada uno de los momentos específicos donde se podía apreciar lo maravilloso que es estar en este desfile de carrozas de la Novia de Honduras. Y por supuesto mostramos toda la algarabía y toda esa sensación de alegría que se da en todas estas fiestas, especialmente en esta que se convierte en una de las más importantes a nivel nacional porque la ceiba siempre se ha caracterizado precisamente por tener ese ambiente festivo lleno de mujeres hermosas que desfilaron. Estamos viendo las imágenes de toda la cobertura que se dio. Veíamos a nuestros compañeros que también estuvieron durante todo momento mostrando su mejor cara y mostrando también además que todo el trabajo en equipo tiene una gran recompensa y se logra mucho más. Canal 6 desplazó tres unidades móviles, un dron, un completo staff técnico que hizo que cada una de las imágenes que ustedes veían a través de esta transmisión fuera de la mejor calidad. También les recordamos que todo este trabajo inició a partir del viernes porque desde ese momento por la noche nuestra compañera Karina Interiano, nuestra coordinadora de prensa, estuvo mostrándoles a ustedes unas bellas imágenes y ahí estamos viendo en pantalla a Eduardo Zabla que también fue uno de los que más capturó las miradas al aparecer de esta manera luego de haber estado en tanta controversia que él había dicho algunos comentarios de que se siente no tan valorado en el país pero ahí lo vimos uniéndose a esta fiesta, uniéndose con mucho color y alegría en este desfile de carrozas que culminó con un carnaval, con un concierto y bueno la ceiba no hizo que la gente quedara deseando más, dio lo suficiente, dio lo que la gente esperaba y Canal 6 estuvo ahí para llevarle por un año más todo lo que se vive en esta Feria Isidra. Para mamá con amor desde Florida o California, Nueva York, tal vez Madrid o Barcelona Recibe tus remesas desde cualquier parte del mundo y cóbralas en los agentes Atlántida autorizados para que ganes al instante hasta 500 lempiras, son 700 mil lempiras en premios Solo tus remesas Atlántida te premian al instante, cóbralas en los agentes Atlántida autorizados Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa En el mes de mamá, tus remesas Atlántida te premian al instante, cóbralas en los agentes Atlántida autorizados Son 700 mil lempiras en premios Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa Presentó la noticia positiva Continuamos con más información y en ese momento yo le doy a usted un consejo Las mejores opciones de regalo para mamá están en Mendels Puede comprar tacones y plataformas a tan solo 399 lempiras al comprar con tu crédito Mendels En todas nuestras tiendas a nivel nacional Si usted aún no tiene su crédito Mendels, puede visitar las tiendas en cualquiera de las que hay Establecidas en el territorio nacional Consienta a mamá porque mamá es única, bella y poderosa Mendels te quiero así Y es gracias a ellos que les mostramos nuestra noticia financiera Y es que el dirigente magisterial Roberto Trochas, presidente del Colprosuma Manifestó que la campaña de corrupción que hay en contra de ciertos dirigentes magisteriales No tiene ningún fundamento y que están abiertos a cualquier tipo de investigación Lili Valladares a continuación nos amplía Única, bella y poderosa Mendels presenta la noticia financiera Pero que ataquen que somos narcotraficantes y lavamos activos es increíble Nosotros estamos claros, tranquilos Al pueblo hondureño, a los maestros decimos Al menos Roberto Trochas y los cinco presidentes más de las organizaciones No tienen ningún compromiso con narcotraficantes Y somos personas que enseñamos Y lo que enseñamos es a leer y a escribir y valores Hoy defendemos la educación pública Sí por defender la educación pública Vamos a ir a la cárcel pero vamos a ser presos políticos Pero la justicia, la historia va a juzgar a quienes violenten la ley Y traten de intimidarnos No nos van a detener con amenazas Él debe de comprobar lo que dice porque estamos en un estado de derecho Nosotros somos personas sanas, limpias y que nos investiguen Nos comemos nuestro salario que tenemos y de eso vivimos No tenemos cuentas en bancos Pueden investigar cuando quieran Y pueden ir donde quieran y no van a encontrar eso Pero si nos quieren meter presos que lo hagan Eso no importa Seríamos presos políticos por defender los derechos del pueblo hondureño Te quiero mamá porque entiendes que ser madre no significa dejar de ser tú Porque eres la combinación perfecta entre fortaleza y dulzura Te quiero por tu tenacidad Porque con la firmeza de tus pasos logras romper estereotipos Y crear tu propio estilo Te quiero porque eres única y genuina Y tienes el poder de sacar tu sonrisa con solo mostrarme la tuya Por la forma en la que vives tu estilo y lo compartes contigo Por todo lo que eres Te quiero así Mendels te quiero así Única, bella y poderosa Mendels presentó La noticia financiera Denuncias Noventa y seis noventa y seis zero cero cero siete Videos Noventa y seis noventa y seis cero 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 siete Noticias de tu comunidad Noventa y seis noventa y seis cero 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 siete Tu WhatsApp de Canal 6, 9696-0007. No se trata solo de informar. Hay que formar valores. Difundir la verdad. Hacer periodismo con responsabilidad y ética. En Noticias Noticé, nuestro equipo hace la diferencia en cada cobertura informativa. Estamos convencidos que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Noticias Noticé, informando 24-7. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 25-50-50-09. La línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 96-96-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 96-96-0007. Noticias Noticé, cobertura a las 24 horas. Denuncias, 96-96-0007. Videos, 96-96-0007. Noticias de tu comunidad. 96-96-0007. Tu WhatsApp de Canal 6. 96-96-0007. No se trata solo de informar. Hay que formar valores. Difundir la verdad. Hacer periodismo. Con responsabilidad y ética. En Noticias Noticé. Nuestro equipo hace la diferencia en cada cobertura informativa. Estamos convencidos que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Noticias Noticé. Informando 24-7. Porque hay denuncias que no se deben callar. Y llamadas que no pueden esperar. 25-50-50-09. La línea caliente de Canal 6. Donde su voz sí se escucha. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 96-96-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 96-96-0007. Noticias Noticé. Cobertura a las 24 horas. Denuncias. 96-96-0007. Videos. 96-96-0007. Noticias de tu comunidad. 96-96-0007. Tu WhatsApp de Canal 6. 96-96-0007. No se trata solo de informar. Hay que formar valores. Difundir la verdad. Hacer periodismo. Con responsabilidad y ética. En Noticias Noticé. Nuestro equipo hace la diferencia en cada cobertura informativa. Estamos convencidos que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Noticias Noticé. Informando 24-7. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 25-50-50-09. La línea caliente de Canal 6. Donde su voz sí se escucha. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias. Fotografías. Videos. 96-96-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 96-96-0007. Noticias Noticé. Cobertura a las 24 horas. Denuncias. 96-96-0007. Videos. 96-96-0007. Noticias de tu comunidad. 96-96-0007. Tu WhatsApp de Canal 6. 96-96-0007. No se trata solo de informar. Hay que formar valor. Difundir la verdad. Hacer periodismo con responsabilidad y ética. En Noticias Noticé. Nuestro equipo hace la diferencia en cada cobertura informativa. Estamos convencidos que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Noticias Noticé. Informando 24-7. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 25-50-50-09. La línea caliente de Canal 6. Donde su voz sí se escucha. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 96-96-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 96-96-0007. Noticias Noticé. Cobertura a las 24 horas. Denuncias. 96-96-0007. Videos. 96-96-0007. Noticias de tu comunidad. 96-96-0007. Tu WhatsApp de Canal 6. 96-96-0007. No se trata solo de informar. Hay que formar valores. Difundir la verdad. Hacer periodismo con responsabilidad y ética. En Noticias Noticé. Nuestro equipo hace la diferencia en cada cobertura informativa. Estamos convencidos que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Noticias Noticé. Informando 24-7. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 25-50-50-09. La línea caliente de Canal 6. Donde su voz sí se escucha. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 96-96-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 96-96-0007. Noticias Noticé. Cobertura a las 24 horas. Denuncias. 96-96-0007. Videos 96-96-0007. Noticias de tu comunidad. 96-96-0007. Tu WhatsApp de Canal 6. 96-96-0007. No se trata solo de informar. Hay que formar valor. Difundir la verdad. Hacer periodismo. Los mayor consumidos por los hondureños como el cartón de huevos, los lácteos y también los mariscos han reducido su valor. Escuchemos más detalles a continuación. Dale un pica Ceteco y gana muchísimos premios. Ceteco, siempre con tu familia. Presenta la canasta básica. Y es así que esta semana el cartón de huevos bajó 73 lempiras. Esto con respecto al cierre de la semana anterior cuando en otros momentos estaba cotizando hasta 80 lempiras. El precio que tiene actualmente es incluso menor al que manejan Banasupro y las ahorroferias el lempirita donde el cartón de 30 huevos está a 75. En mediados de marzo los huevos han tenido una tendencia a la baja aunque los vendedores no creen que continúe reduciendo más su costo. Esto va a depender también algunos derivados de la leche registran rebajas de hasta 16. La libra de queso semiseco pasó de costar 60 lempiras a 44. Los quesos crema con chile estaban de 38 y actualmente se venden a 35 y el quesillo está a 30 y costaba antes 30, 36. También los mariscos bajaron de precio a excepción de la tilapia que está siempre a 43 lempiras. Llegó la promoción dale un clic a Ceteco y gana donde podrás ganar más de 20 premios en sorteos semanales refrigeradoras estufas juegos de sala lavadoras y muchísimos premios más compra Ceteco de cualquier presentación y toma una fotografía de tu factura ingresa a clic.mundoceteco.com llena tus datos sube la foto de tu factura y así estarás participando dale un clic a Ceteco y gana siempre con tu familia dale un clic a Ceteco y gana muchísimos premios Ceteco siempre con tu familia presentó la canasta básica porque en Pizza Hut te las llevas así de rápido cualquier pizza gigante de 12 porciones en cualquier restaurante para llevar Pizza Hut presenta las noticias internacionales las noticias internacionales muy buenas tardes gracias por acompañarnos hoy lunes en este su noticiero meridiano antes de darle la información internacional recuerda porque en Pizza Hut te la llevas así de rápido cualquier pizza gigante de 12 porciones en cualquier restaurante para llevar gracias a Pizza Hut damos paso a nuestra información un grupo de teatro Cory Warmees dirigido por la actriz Erika Andia y fundado en el 2014 está conformado por mujeres bolivayanas que tienen como objetivo visibilizar la violencia de género y lucha contra ella a través del teatro una de sus obras teatrales se denomina Cusicita y es representada en lengua Aymara estando dirigida la pieza teatral también hacia las comunidades indígenas casi la mitad de todos los informes sobre violencia de género en el país provienen de dichas comunidades la policía francesa ha detenido a un hombre en relación con el atentado que el pasado viernes dejó 13 heridos en Lyon la información ha sido confirmada en Twitter por el ministro francés del interior quien no ha dado más detalles el ataque una bomba artesanal cargada de clavos tornillos y bolas de acero tuvo lugar frente a una panadería en una céntrica calle de esta ciudad del sureste de Francia entre los heridos ninguno de gravedad había una niña de 8 años la policía investiga lo ocurrido como un acto terrorista y las imágenes de las cámaras de seguridad que habían en la zona muestran a un sospechoso con casco y grandes gafas de sol que lleva una bicicleta y deja una bolsa junto al establecimiento para abandonar inmediatamente la escena a los dos minutos estalló el artefacto ha sido un placer informarles como siempre que tengan un feliz día les saludo Karen no darse porque en pizza hut te las llevas así de rápido cualquier pizza gigante de 12 porciones en cualquier restaurante para llevar pizza hut presentó las noticias internacionales hemos concluido noticias meridiano lo invitamos a usted para que esté pendiente de todas las protestas que se registren en el país especialmente de nuestras redes sociales Yulisa porque a través de ellos siempre estamos colocando algunos enlaces que nos envían nuestros compañeros corresponsales y también los periodistas que se desplazan en la zona norte y también en la capital de la república gracias a todos ustedes que nos acompañaron que tengan un feliz día